Cuando un videojuego logra cumplir su objetivo o meta de ventas, la empresa que lo desarrolla, o en este caso, la empresa que se encarga de pedir que se hagan los videojuegos, comienza a trabajar en una secuela del producto inicial, y así es como luego del éxito de la serie de Ben 10, darían trabajo a una secuela llamada Ben 10 Fuerza Alienígena, consigo también un videojuego con el mismo nombre, espiritualmente secuela de la anterior, y del que ya hablamos la vez pasada, Ben 10 Protector de la Tierra. Es por eso que en el día de hoy, daré mi opinión y una reseña del segundo videojuego de Ben 10, titulado Ben 10 Fuerza Alienígena, el juego, sí, como la serie. Para desarrollar este video, me enfocaré en distintos puntos importantes del juego, ya sea la historia, la cantidad de aliens, combos de los personajes, cantidad y dificultad de los niveles, villanos dentro del juego, el HUD y los controles. Historia La trama de este videojuego comienza con Kevin, mencionando que estaba atrás tecnología ilegal, luego de ello, caballeros eternos aparecen para detenerlos, Ben emprende su aventura. En eso, conocen a un tetramante, llamado Gorban, quien poseía una insignia de plomeros. Él le menciona a Ben que conocía a su abuelo, él comenta que una invasión hybrid se avecina, y que necesita su ayuda para detener los planes que amenazaban con la supuesta paz. Gorban comienza a dirigirlos a zonas específicas, donde mágicamente se encontraban a villanos, todo con tal de conseguir un aparato, para posteriormente traicionar al equipo, quien realmente sí era un plomero, pero que se metió en venta de armas ilegales y cosas un poquito truchas, lo que le costó su placa, quien desapareció sin dejar rastro alguno. En el camino, Kevin fue controlado por un DNA alien en su mayor parte. Mientras seguían investigando, un hybrid aparece en la sala donde estaban recopilando información, y finalmente Ben debilita el hybrid, en teoría, y comienza a destruir las torres de los mismos. En lo personal, algo que me llamaba la atención del juego anterior era cómo nos daban nuevas historias con personajes que ya habíamos visto. En esta ocasión, lo que se nos mostró es algo sumamente similar a lo que en la serie se nos mostraba, quitándole un poco lo novedoso de la misma. ¿Qué sentido tiene comprar un juego que es directamente como sucede en los hechos en la serie? O sea, no es que esté mal, pero si con anterioridad nos dieron algo original, ¿por qué no repetir la fórmula? Cantidad de aliens En un juego donde todo gira en torno a transformaciones, es sumamente importante la cantidad de aliens que estén presentes. Al igual que en el juego anterior, comenzamos con dos, para posteriormente ir desbloqueando al resto. Comenzamos con fuego pantanoso y frío, para luego desbloquear a Monoaraña, Jitray y un mungo sauro. Mientras que en Nintendo DS tenemos a Goop, Piedra y Echo Echo. Por lo que en teoría, el juego tendría prácticamente todos los aliens de la serie, sin contar a Alien X ni a Cerebron. Al igual que el juego anterior, entre ellos, cada uno posee su habilidad específica, por lo que realmente poner a todos en la versión de sobremesa sería algo que desestabilizara la jugabilidad de cada uno. Combos de los personajes En este juego, cada alien cuenta con 13 combos distintos. Estos irán desbloqueando a medida que avanzas por los niveles. Como es debido, para efectuar un combo debes realizar una combinación de los botones. El tener una diversa variedad de combos hace que el juego sea muchísimo más variado. Cantidad y dificultad de los niveles El juego cuenta con 8 niveles, cada uno de estos es necesario para seguir con el siguiente. Luego de ello, podemos recogernos para secretos que se nos hayan quedado, y que no pudimos recoger por no tener cierto alien. El juego es lineal, apenas pasas un nivel, automáticamente te llega el siguiente. Y la verdad es bastante práctico para no perderse, pero la verdad, considero que 8 niveles sin un verdadero jefe final nos deja con un mal sabor de boca. Aún así es disfrutable, sí, pero podría ser mejor. Villanos dentro del juego Los villanos son los jefes al final del nivel, y son un incentivo para mejorar tu habilidad a medida que avanza el nivel, y un verdadero desafío. Cuando se refiere a Bendy's Alien Force, contamos con la triste cantidad de 5 villanos. Esos son, el dragón mecánico, Vulcanus, Kevin de N-Alien, Gorban y el Hybrid. En lo personal, considero que el primer jefe es el que más me costó, cosa que no tiene mucho sentido la verdad. Y el Hybrid realmente ni siquiera le tocas un pelo, es meramente apretar unos botones. Bastante lamentable. HUD y controles El cómo estar distribuido a la pantalla y sus opciones es algo sumamente importante para el disfrute del mismo. En cuanto a la selección del alienígena, está directamente inspirada en el Omnitrix. La fuente de diálogos está bastante lograda, y en ningún momento se ve saturada la pantalla. Lo que diré a continuación puede considerarse mi conclusión. El mejor juego, no. ¿Es disfrutable? Sí. Pero considero que para un juego según el protector de la tierra, es sumamente corto. Creo que la dificultad eran cosas puntuales, y que verdaderamente se torna desinteresante. Más aún si viste la serie en la televisión, es un buen juego, pero es mediocre a comparación del protector de la tierra. Lo mejor sin duda son los aliens que fueron integrados en este videojuego, pero el resto pudo ser sumamente mejorable. Si tuviese que darle una puntuación del 1 al 10, lo más realista posible, yo creo que le daría un 5.5. Es un buen juego, pero no lo mejor, y carece de cosas que podrían haberlo hecho muchísimo más destacable. Pero bueno, este ha sido el video. Ahora me gustaría que abajo en los comentarios me dijeras qué puntuación le darías tú al videojuego. Y si quieren más opiniones así, no olviden pedirlo abajo en los comentarios. Y bueno, si les interesa un poco más la profundidad del juego, les recuerdo que lo terminé en directo. Así que seguramente estará aquí la lista de la reducción. Eso ha sido todo, y nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Adiós.